Con el propósito de impulsar el talento deportivo de los niños y jóvenes zacatecanos, el gobernador David Monreal Ávila, junto al reconocido entrenador y promotor de box originario del municipio de Moyagua, José Manuel Chepo Reynoso, entregó uniformes a los pequeños integrantes del equipo de fútbol fresnillense Canelo Team. Estoy recibiendo al Chepo acá, Reynoso, que es un orgullo de los zacatecanos y además un día le voy a invitar para que les dé una plática de cómo es que llegó al box, de cómo es que su vida comenzó y terminó en el box porque fue a los 15 años, ¿verdad mi Chepo? Como Martina. No de México, del mundo, así lo catalogan los propios boxeadores y los especialistas y es un orgullo que su padre en vida pueda ver el fruto de su trabajo, de su gusto y de muchos años que le ha dedicado al boxeo. Como parte de los esfuerzos por inculcar los valores y la práctica deportiva en la niñez, el mandatario zacatecano fortalece el acercamiento con los representantes del deporte zacatecano con el actual entrenador del campeón de box, Saúl Canelo Álvarez. Además, hago público lo que él, aquí lo digo, delante de él, dice que está dispuesto a compartir de su experiencia, de su tiempo, de lo que la vida le ha dado en el conocimiento del boxeo, porque ve mucho talento en los niños, en los jóvenes, en los zacatecanos y ha ofrecido venir acá a ayudarnos y a echar a andar los gimnasios y el gusto por el boxeo en Zacatecas. Que, por cierto, vamos a tener una gran pelea de exhibición. ¿Cuándo la vamos a hacer, Jesús? El 11 de febrero. Él es el mejor promotor también de boxeo que hay en nuestro país acá y nos está ayudando porque vamos a impulsar y vamos a motivar el gusto por el boxeo, que lo hay desde hace mucho tiempo, pero tenemos años que no hacemos buen boxeo. De aquí fue un pegador famosísimo, de los más populares, de Chalchiguites, Zacatecas, el pajarito moreno. Ah, pues cómo no. El pajarito moreno. De Chalchiguites, sí los hay. Y lo decía ahorita también, Jesús, que en el boxeo quienes mayormente lo practican es la gente humilde, la gente buena, la gente noble de nuestro país. Y México ha dado buenos boxeadores de diferentes partes de la república.